Lo que ocurre realmente en Perú y Ecuador, esos problemas de Perú y Ecuador se deben al retraso realmente de la liberación de Venezuela por los Estados Unidos. Si lo de Venezuela lo van dejando, eso se va multiplicando, multiplicando, multiplicando y crea una epidemia en toda América del Sur, pues esto es insoportable. Antes solamente estaba la dictadura de Cuba y la dictadura de Nicaragua. Entonces entró la dictadura de Venezuela y realmente, bueno, si descuidan, tanto por conversaciones, tanto por requisitos, tanto por retraso del tear, de aplicarlo, de la intervención militar, no pueden pensar que un dictador como Maduro se entregue por las buenas. Eso es totalmente imposible. Eso no lo piensa en un niño de cinco años realmente. La parte pacífica es para la democracia. Entonces realmente si están ahora con ese retraso de la liberación de Venezuela por parte de los Estados Unidos del gobierno de Donald Trump, está comenzando, comenzó el problema en Perú. Ya en Perú cerraron el Congreso. Fíjese usted, en Ecuador manifestaciones en la calle que queman carros, que hacen desastre realmente. Y bueno, entonces claro, evidentemente Maduro está tranquilo, porque ya Maduro no es el centro de los problemas, sino que también se han sumado, se ha sumado el problema de Perú y el problema de Ecuador. Y bueno, y Cuba está aparcado también, sinceramente. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Aguesta. O sea, hay que hacer efectivo todo lo que se dice, los discursos que se dicen para liberar a Venezuela. Porque de lo contrario, les digo, va a quedar una epidemia en todos los países de América del Sur. Y realmente, entonces eso va a crecer más, ese cáncer va a crecer más. Y realmente ya no va a ser tan, no va a estar la base en Venezuela, sino que va a estar en varios, realmente. Porque de Cuba se pasó a Venezuela. Entonces realmente, lo que se están demostrando, estas dictaduras, que pueden más que los Estados Unidos, que pueden más que Rusia, que pueden más que la Comunidad Europea, y que pueden más que la razón. Esto se lo dice Carlos Alberto Aguesta. Entonces, ustedes quieren buscar, ahora se quieren buscarlo por Carlos Alberto Aguesta. En todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, agregando contra el terrorismo, proyecto moral para la paz del Medio Oriente, otro intento de defensa de la iglesia católica. Evangelios, biografía imparable. Pongan en minúsculas maraqués.org, encontrarán biografía de 50 años puesta al servicio de los derechos humanos. Encontrarán en hebreo, en ruso, en chino, en árabe, en inglés, en español, en portugués y en otro idioma en el futuro.